El alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez enumeró una serie de herencias que recibió por parte de la administración pasada, bueno, no solamente de la pasada, sino de las pasadas, en lo que respecta sobre todo a juicios, denuncias y obviamente también la sombra de la destitución por presuntos malos manejos o actos omisos que se llevaron a cabo. Escuchemos lo que comentó el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez a nuestra compañera Susana Carreño. Un juicio que se venía también arrastrando desde el periodo de, ¿por qué no decirlo?, de Ramón Guerrero. En el 2018, por el área de la central camionera había unas bardas, entonces se dice que el ayuntamiento tumbó esas bardas, así pasó un tiempo, entonces el quejoso hizo la petición verbal, pero firmalmente presentó un amparo, lo ganó. Entonces, de ahí se vino un, hubo también otro documento que lo nombra un documento de incidencia precisamente para obligar a que el ayuntamiento restableciera esas bardas, pero pasaron 20 perseguimientos de cumplimiento y nunca lo hicieron. El juzgado primero distrito en Guadalajara nos dijo, restablezcase las bardas, ¿pero en dónde? Finalmente el quejoso platicó con nosotros y nos dijo, aquí quiero que me hagan las bardas. Hicimos unas bardas para tapar un callejón, un callejón que era precisamente lo que conducía de las juntas Ixtapa, Mojonera, a Puerto Vallarta. Y ese señor nos hizo que hiciéramos las bardas de 10 metros para tapar la calle, pero finalmente hubo una inconformidad de esta persona y nos hizo nuevamente que le hicieran unas bardas de 80 y 90 metros, que realmente fue también un quebranto, un desembolso para las arcas municipales. Porque también había un proyecto de institución como presidente municipal, pero nosotros nos dimos a la tarea y cumplimos. ¿En cuánto le salieron las bardas? Realmente imagínense bardas de 80 metros, fueron dos bardas y bardas de 10, no sé, yo creo que ahí gastamos algunos 700 mil pesos por lo menos, porque fue mano de obra, fueron ladrillos, materiales, todo. Eso fue una herencia de esta persona. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? El juzgado segundo distrito, el colegiado, mandó un proyecto de destitución como presidente municipal a la Suprema Corte de Justicia, pero finalmente nosotros ya habíamos cumplido. El juzgado primero distrito dijo, y ya cumplió. Finalmente, el 22 de diciembre, la Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? Dentro de este juicio ya no hay materia. Por lo tanto, este proyecto de institución queda sin efecto. Entonces, finalmente ya el presidente municipal sigue en funciones. Y bueno, obviamente también con estos pasos, estos cambios de administración, pues bueno, también se heredaron varios, varios, varios juicios laborales que se han venido arrastrando y son como bolas de nieve, van creciendo con el paso del tiempo. Muchos por falta de recursos, otros porque presuntamente se les ha dejado crecer. Obviamente con el paso del tiempo crece la deuda y el demandante, pues bueno, se vería mayormente beneficiado. Sin embargo, pues bueno, es algo que en un momento, si no se atiende de tajo, le va a cobrar la factura muy alta a Puerto Vallarta. Así pues, escuchemos lo que comentó acerca de los juicios laborales que fueron heredados aquí en Puerto Vallarta. Escuchemos. ¿Ha habido otros casos de este tipo de destituirlo, de que tenga esa herencia jurídica? Bueno, han llegado también juicios laborales. Laudos. Laudos. Pero llega uno hoy y mañana llega otro por el juicio que tienen, que son a dar cumplimiento de un millón, dos millones, tres millones de pesos. ¿Por qué? Porque en su momento no los atendieron. Y también eso se lleva hasta el Congreso del Estado. Y si no se pagan esos laudos, esas sentencias por laudos, entonces viene también la suspensión. Entonces tenemos que pagar. ¿Qué tantos empleados ustedes han despedido y tienen que verificar si lo hicieron de forma legal o vienen arrastrando, aparte de los juicios, laudos que ya vienen? Por eso es muy delicado que los que están en este momento hagan las cosas como deben ser. Todos deben de tener el día que entran y el día que terminan y firmarlo, porque si no, cada administración, todos se quieren quedar, todos ven cómo le hacen, ¿no? ¿Qué ha pasado con la nómina? ¿Está inflada? ¿Se habla de que hay demasiados trabajadores? No, no está inflada. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido más y más y más turismo. En el 2022 nosotros trabajamos para recuperar la economía del municipio. ¿De qué manera? Mire, una de las cosas fue traer eventos, eventos que se difundieron a nivel internacional, como DASAM, SPN, eventos que llegaron a Canadá, hasta Argentina y a muchas partes del globo. Entonces, enseguida hicimos otros eventos que nos dieron realmente, que fue algo inusitado, la Catrina. La Catrina también fue un evento que se difundió a nivel mundial y de ahí también esto ocasionó, o mejor dicho, motivó a que la gente viniera aquí a Puerto Vallarta. Ok, lo de la nómina, o sea, usted lo está relacionando una cosa con otra. Ah, lo de la nómina, efectivamente, lo de la nómina, ahí está la relación de que se requiere de más personal para dar el servicio, porque como ayuntamiento... ¿Esos empleados en qué área están? En las áreas, no, están precisamente en recolección, en las áreas operativas, porque se requiere de apoyar, no apoyar, sino dar el servicio, porque como ayuntamiento somos un ente que da servicio. Y ahí está justificado el que tengamos más elementos de trabajo para poder tener una ciudad más limpia. Pues más empleados debido a la llegada de mayor turismo, híjole, pues bueno, no me dejará mentir usted, pues yo veo la ciudad en cualquier recoveco llena de basura. Entonces, si se le contrató más gente para atender y dar estos servicios, o una de dos, o no están trabajando bien, o se requiere de más. Bueno, habrá que preguntar en este caso qué es lo que sucedió. Pero continuamos con esto, y es que también otro de los temas añejos de los que se han venido heredando es el de Envirab, efectivamente, esta empresa que ha vuelto a demandar, o menos, o más bien, continúa el juicio con esta empresa por 1.200 millones de pesos, lo cual, pues bueno, también, al igual que los laudos, con el paso del tiempo, sigue creciendo el adeudo. Escuchemos lo que le comentó el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez a nuestra compañera Susana Carreño. ¿A cuánto estará ascendiendo ahorita los recursos para cubrir los laudos laborales? No, pues mire, déjeme decirle. Hay un juicio que ya se emitió una sentencia por 48 millones de pesos, que es una empresa en viró, exactamente. Ya hay una sentencia por incumplimiento de 48. A ver, en viró ha querido, en la época de Ramón, en la época de Arturo Dávalos, Arturo Dávalos hizo el anuncio como que ya le había ganado a en viró. En viró. Eso está documentado. Entonces, el detalle es de que ya hay una sentencia de 48, ahí es donde vamos, como dice usted, patear el bote, pero qué vamos a hacer finalmente si no ganamos el juicio. Pero lo más grave es de que también a esa misma empresa se le debe, o mejor dicho, denunció por 1.200 millones de pesos. Eso es lo más grave. Y es una cantidad, pues se llevaría el presupuesto. Y todo esto provocado en su momento, lo tengo que decir, en la época de Javier Bravo. Profesor, usted nos dice de este juicio con en vir, con en viró. Supuestamente, y de acuerdo a lo que en su momento, como del área jurídica, el licenciado Francisco Vallejo Corona, dieron a conocer que la empresa en vir había recibido un fuerte revés en su contra. El juzgado séptimo del tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con residencia en Ciudad de México, les negó la admisión de su demanda o juicio de nulidad. El ayuntamiento contrademandó a la empresa por 75 millones de pesos por daños y perjuicios, ya que el pago se contempla en la resolución impugnada, con resultado favorable a la comuna vallartense, que al ganar el juicio le ahorró al ayuntamiento y a los vallartenses 200 millones que demandaba la empresa. Yo creo que tal vez hubo una contrademanda o una ampliación de la demanda, ya ve que los abogados tienen muchas formas de... Términos. Exactamente, pero ahí está el tema, son todavía pendientes, esos 48 que acaban de llegar con una sentencia, necesitamos ver la forma de cómo esquivar o cómo ganar finalmente.